Es fácil decir, te voy a extrañar Se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar Con otra razón, aparte de dar No siento tu voz, no escucho tu hablar Presiento que dos es un número impar No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar Si no están tus pasos Que tienen el tiempo de ti No quiero volar Sin que extiendas tus brazos Y sientas la brisa en tu rostro Y te mojes de mí Es fácil decir Mañana vendré No puedo fingir Que voy a estar bien No puedo seguir Sin tu respirar Entiende que yo Solo quiero llegar No puedo volar No puedo volar Si no están tus pasos Que tienen el tiempo de ti No quiero volar Sin que extiendas tus brazos Y sientas la brisa En tu rostro Y te mojes de mí Y te mojes de mí Y no puedo volar Y no puedo volar Sin que extiendas tus brazos Que tienen el tiempo de ti Que tienen el tiempo de ti Que tienen el tiempo de ti Y no quiero volar Sin que extiendas tus brazos Entiendes Entiendes Se sienten Se sienten Morir Se sienten Y no puedo volar Sin que extiendas tus brazos Y sientas la brisa En tu rostro Y te mojes de mí En tu rostro En tu rostro De mí De mí